hacer esto. Así que hicimos un esfuerzo más por la cultura y aquí estamos para que él pueda brindar lo mejor y para que puedan salir muchos rulos más Hernández, muchos más campeones, que podamos estar allí en la borde presente, como ahora también la incursión de la profe Pogolza en esto de nosotros las mujeres también queremos ser y se han puesto la de puera y las gotas y ahí están haciendo también lo suyo, otro renacer más para nuestra cultura. Así que muy contento, la posibilidad de brindarle un espacio a todos los niños y que puedan disfrutarlo todos y que puedan salir muchas semillas más. Así que Rulo, el mayor de los éxitos y bienvenida una vez más la gente de la cultura.